Por ahí andan contando que dicen que con otro te vas a casar Son hablanas las que andan diciendo, nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di Ahora tú es el favor, me lo paguen, con burlarte y hablar mal de mí Y todos dicen que andando solita es lo fácil gozar del amor Dime cuánto te cuestan tus besos, nada más no me pidas miedo Cuando voy por las noches a verte, te me escondes, no quieres salir Tienes miedo que yo te reclame, o es que quieres hacerme sufrir Me pediste que yo te quisiera y por eso mil besos te di Ahora tú es el favor, me lo paguen, con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solita es muy fácil gozar del amor Dime cuánto me cuestan tus besos, nada más no me pidas criado